El Ministerio de Economía realizó la entrega de cheques a pequeños y medianos empresarios de la región de San Marcos, quienes actualmente producen diversidad de artículos y productos, los cuales son exportados hacia otros lugares del país de Guatemala. Quien está impulsando el apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, específicamente para promover la internacionalización de las empresas, promover las exportaciones, hoy día se está beneficiando a cuatro microempresarios acá, con ayudas que van hasta los 35 mil que sales, dependiendo de los requisitos que están solicitando, pues es un apoyo diferente que puede ser para código de barras, para estudios de mercado, en fin, una serie de oportunidades que se está otorgando a los microempresarios, con la finalidad de que pueda generarse más empleo en el departamento de San Marcos. Bueno, actualmente estamos cubriendo a 150 empresarios, la oficina tiene un poquito más de un año de estar trabajando en San Marcos, y es diferente el tipo de servicio que se da para cada uno de ellos, son diferentes programas y tratamos de coordinar con otros programas, tanto del Ministerio de Economía como de otros cooperantes. El gobierno ha aportado estos capitales para que cada productor sea más competitivo en las áreas que se desempeñan. Estas empresas van a servir para el fortalecimiento administrativo y de organización de las mismas, así como la internacionalización de los productos. Lo que nosotros pretendemos en el pacto de competitividad es que el producto no solo se quede a nivel local o departamental, nacional, sino que pues conforme los procesos avancen, pues ellos puedan accesar al mercado internacional. Marvin González, de Aldea Santa Teresa San Pedro Sacrepeques, actualmente es productor de jabón negro, desinfectante, entre otros productos. Sí, gracias a Dios por el apoyo del Ministerio de Economía y el apoyo de la red de grupos gestores, pues hemos tenido un avance muy importante ya que nuestras ventas, gracias a Dios, han subido por la asesoría técnica que nos han dado, en un 80%, ya gracias a Dios. A cambio, cuando todavía no recibían esta asesoría o los beneficios, estaba como el 10%, muy bajo. Reportan para Cuatro News, Eduardo Navarro, Yerixi Fuentes.